Y volvemos a la avenida de Embagüez con muy buenas noticias, medalla de oro de 2500 metros y aquí están nuestra medallista de oro Karen Rocco y María José Maillard, están felices, acaban de salir del agua Otra medalla para Chile, para el Team Chile, para ustedes y para el canotaje Uy sí, estoy súper feliz de darle una medalla de oro al Team Chile ya que en los Juegos Bolivarianos estaba con otra compañera y no nos fue bien, por problemas que tuvimos con María José nos separaron y al fin nos costó mucho llegar aquí y al fin juntas y demostramos que juntas somos imparables Juntas son dinamita María José, felicitaciones Muchas gracias, bueno este es el resultado de mucho trabajo que hay atrás, de mucha gente apoyándonos a pesar de todo y la verdad que para mí estoy muy contenta porque han sido tiempos muy difíciles y que hemos salido adelante y cerramos este año, bueno casi, porque estamos con la mitad de la tarde de esta mañana toca el single, en donde espero también hacerlo de la misma forma y poder cerrar mi gran año con un broche de oro Esto es lo lindo María José, o sea, pasa en la vida y en el deporte tanta vicisitud de uno que cuando, por ejemplo, ustedes en el agua logran hacer carreras como esta, es fantástico, logran objetivos Sí, lo que pasa es que yo creo que el deporte es tan bonito que uno tiene varias instancias y la instancia mejor es la de reconciliación, la de poder trabajar en equipo, hacer un buen trabajo y darle estos resultados a Chile, que por cierto, quiero darle muchas gracias a la Loreto del Coch que nos conocimos hace poquito pero me ha dado un apoyo increíble, a Israel del IND que también me ha prestado mucho, mucho apoyo y que ha hecho, entre ellos dos, han hecho posible mi preparación en España que ha sido un éxito, así que muchas gracias a todos, gracias a ustedes por estar presentes y por seguir nuestra carrera deportiva Y a la Karen que volvió contigo Y a la Karen que obvio, o sea, nosotras siempre lo hemos dicho, al final luchamos las dos por un resultado y nos queremos y nos odiamos de repente, pero al final lo importante es poder lograr estas cosas que obviamente nos unen aún más Esto es lo importante, ustedes salieron del agua, se abrazaron, ahora están conversando con nosotros siguen abrazadas, Karen Sí, no, es que hemos tenido tantos problemas y en verdad ganar, sí, es como, no sé, yo estoy súper orgullosa de todo lo que hicimos porque me ha costado tanto, yo estoy en Constitución entrenando prácticamente sola y llegar acá y darle una medalla al Team Chile, gracias al Plan Olímpico también, que me apoyó a mí para estar acá representando a Chile Y ya que estamos en vivo, ¿a quién se le dedicas? A mi hijo, a mi hijo que está en Constitución esperándome Fueron varios días acá, llegamos el 25, así que ya mañana, pasado mañana estoy con él y se la dedico a él y obviamente a todo Constitución Sí, bueno, yo a mi familia, a mis auspiciadores que están apoyándome incondicionalmente a pesar de todos los problemas y todo, están ahí siempre apoyando así que le agradezco enormemente a mi familia que está también detrás de todo esto y a todo el que de una u otra forma apoya y está en pro de este resultado y de muchos más que están por venir Resiliencia y a seguir batallando A seguir batallando Sí, el próximo año tenemos un desafío tremendo, que nosotros fuimos plata en Lima y esperamos vencer esa plata y no llevarnos la plata, sino el oro y en casa Así que es un desafío tremendo que tenemos para Santiago 2023 Eso, un abrazo y que sigan los buenos resultados para el Team Chile Un saludo a todos y mucho ánimo Chau, chau